Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor